Se pone cuesta arriba el plan del alcalde de Punta Arenas de derribar algunos de los árboles en la Plaza Muñoz Gamero, que de acuerdo a un estudio representan un peligro por su avanzada edad y deterioro. A la oposición de varios concejales a esta medida se sumó un recurso de protección que presentó en la semana el abogado ambientalista Oscar Gibbons. El recurso fue aceptado por la Corte de Apelaciones que deberá analizarlo y escuchar a las partes, pero mientras tanto los jueces ordenaron paralizar la tala. El alcalde dijo que respeta la decisión del tribunal, pero defendió la idea de eliminar los árboles, que se consideran un riesgo. Recordó que ya hubo un incidente el 2017. ¿Y por qué se nos cayó? Porque estaba seco, por ejemplo, estaba podrido. Por tanto, se invirtió y yo tuve un error en el año 50. Todo esto fue licitado, fueron 12 millones de pesos, lo que costó realizar todos los árboles, tanto en la plaza como los de Colón, los árboles, estos abetos centenarios. Y nos encontramos con un examen por uno y hay tres que están en el mismo estado del que se cayó el año 2017. Y por eso que este informe, hecho de una empresa especialista, nos solicitó por el riesgo que hay de poder cortarlos. El estudio del año 2018 identificó los ejemplares en mal estado y recomendó la tala. El alcalde dice que los árboles serán reemplazados por otros de la misma especie que ya tienen dos metros de altura, pero la decisión queda en manos por ahora de la justicia.